Fiesta de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael Del Evangelio según San Juan Capítulo 1 Versículo del 47 al 51 En aquel tiempo cuando Jesús vio que Natanael se acercaba dijo Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez Natanael le preguntó ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió Antes de que Felipe te llamara Te vi Y cuando estabas debajo de la higuera Respondió Natanael Maestro tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Rey de Israel Jesús le contestó ¿Tú crees? Porque te he dicho que te vi debajo de la higuera Mayores cosas has de ver Después añadió Yo les aseguro Que verán el cielo abierto Y los ángeles de Dios subir y bajar Sobre el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los testimonios sobre la existencia de los ángeles en la Sagrada Escritura No deja dudas de la existencia de estos seres espirituales creados por Dios Para su servicio Pero también para el servicio de nosotros los hombres Ellos testimonian para nosotros la fidelidad y la pasión Y celo con que los hijos de Dios han de alabar a su Criador Ellos son los mejores compañeros de viaje Los mejores sanadores del corazón Y los mejores defensores de los intereses de Dios en el mundo En la lectura del Evangelio de hoy Jesús dice Verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre Es decir que los ángeles viajan entre el cielo y la tierra para trabajar para nuestro beneficio Pero su ministerio depende de él Los ángeles entregan los mensajes de Dios para nosotros Nos ayudan todos los días San Miguel es el fiero defensor de Dios La narración del Apocalipsis nos los muestra Expulsando a Satanás de los demonios de Dios El gran traidor y padre de la mentira Que quiso rebelarse contra Dios tan bondadoso Encendido el celo por el Señor Usó la espada y arrojó a todos los que hacen el mal Al único lugar donde pudieran soportar su soberbia y su rebelión Por eso San Miguel es en quien el cristiano haya el mejor baluarte Para defenderse de las acechanzas demoníacas Y grande modelo de fidelidad a Dios De él hemos de aprender de ser un consuelo Para el hermano que lo necesita De él nos debe llevar a la confianza inamovible En la acción cierta de Dios en el mundo De los tres hemos de aprender saber servir más que ser servidos Porque los ángeles son ministros de Dios Y de los tres a estar pendientes de su cierta acción en favor nuestro Quien sabe si un día cualquiera hemos sido ayudados por algún ángel del Señor Aprendamos en esta celebración de los arcángeles Que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre Que sirven a Dios Pero les sirven en beneficio nuestro Ellos dan gloria a la Trinidad Santísima Y lo hacen también sirviéndonos a nosotros Que devoción le debemos Y cuanta gratitud al Padre Que los envía para nuestro bien Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones